Hoy tenemos un invitado especial, como de costumbre, un hombre de béisbol, un hombre con un background muy conocido en la pelota dominicana y que tiene su historial también en grandes ligas. Luis Urrueta, es colombiano, pero tiene tanto tiempo por estos predios en República Dominicana que es más tigre que cualquiera. ¿Cómo estás, Pipe? Bien, bien, Dion, y gracias por la oportunidad. Y nada, siempre, como dicen, ya un historial aquí en la Liga Dominicana y un año más en otro rol, pero nada, siempre contribuyendo y haciendo parte de este béisbol que tanto nos apasiona a todos. Quizás mucha gente no sabe, no te conoce a detalle, pero tú fuiste pelotero firmado que jugó en la Dominican Summer League. O sea, tú tienes ya quizás dos décadas ligado a la República Dominicana de una u otra forma. ¿Cómo fue eso? Sí, nada, mira, precisamente ahora que veníamos manejando de San Francisco, venía hablando de cuántos años tenía yo aquí en el país. Y ya desde el 98 fue que yo llegué aquí a la República Dominicana, vi a los Arizona Diamondbacks, que fueron mi familia por muchísimos años. Y nada, Junior Novoa, que fue la persona que me firmó, que me abrió las puertas de su casa. Y nada, desde ese entonces, como jugador, como coach, también aquí en la Academia de Arizona. Y posteriormente, ya cuando llego a los Estados Unidos como coach, empiezo a trabajar en invierno aquí con el I6. Ya tú puedes saber, desde el 98 estoy aquí en Dominicana, ya son más de... Son 25 años ya. Así que más de la mitad de mi vida la he permanecido aquí en el país. ¿Por qué el béisbol? La gente te dirá lo mismo. En Colombia se juega mucho béisbol, pero cuando la gente escucha Colombia, generalmente piensa en fútbol. ¿Cómo llega Pipe al béisbol? Sí, el caso mío era porque mis padres trabajaban en un colegio, un colegio bilingüe, y digamos que de mucha influencia americana. Bueno, no era americana, era influencia inglesa. Pero un profesor, una de las materias de educación física resultó siendo el béisbol. Me interesó mucho. Mi padre siempre fue profesor de deporte. Él era el director de la parte deportiva en el colegio donde yo estudié desde niño. Y nada, vi a este profesor que tenía la materia de béisbol. Empezamos a jugar de una manera recreativa y la cosa me fue interesando un poquito más y más y más. En ese entonces, en Colombia, en Barranquilla, donde yo soy nativo, existían las pequeñas ligas, las Little League. En Colombia, en el sector donde yo vivía, nació ese programa de pequeñas ligas. Empecé a jugar, me empezó a gustar más y más. Mi papá se involucró un poquito y nada, digamos que de pronto las cosas funcionaron un poquito. Empezó a llamar la atención a los scaw hasta que Junior Nova envió un scaw a un campeonato latinoamericano en Colombia y de ahí me firmaron y por ahí pues ya me inicié como profesional en este juego. Pasaste a ser coach joven, muy joven con los Diamondbacks. ¿Cómo fue esa transición? ¿Y en qué momento tú dijiste, ya lo de jugador no va, déjame concentrarme en esta otra parte? Sí, no, lo de la transición fue, no digamos que cómico, pero fue un poquito la terquedad de yo seguir jugando y querer seguir jugando. Y Arizona me dejó libre en un invierno, me dejaron libres, pero en la liga invernal en Colombia, digamos que tenía buenos torneos y conseguí para ir a jugar al béisbol europeo y me fui para Europa, para Italia. En Italia duré unos cuantos años jugando, intentando y en uno de esos años, en el 2007 específicamente cuando regresaba, me encontré a Junior, o yo siempre tuve mi contacto con Junior y Junior me dijo, oye, ya es suficiente, ya deja eso, ya es hora y nada, tomé la decisión, me regresé a, venía de pasada haciendo una conexión en Miami, de Italia a Barranquilla, paré en Miami, hablé con Junior, Junior me dijo, llega a tu casa, saluda a tu familia y nos vemos en Dominicana la próxima semana para el de instruccional. Y nada, hice la transición en la academia, me dieron la oportunidad de cochar, no había un espacio en sí, pero Junior, como siempre, dándole oportunidades a jugadores que estuvieron, que él firmó y que le veía potencial, me dio la oportunidad en la academia, manejé una liga, una cooperativa que teníamos con Cincinnati en ese momento, en el 2008, y ya después fui ascendiendo, hice las de coordinador en la academia, después pasé a los Estados Unidos, hasta que en el 2018, ya la nueva gerencia me daba la oportunidad de subir a Grandelías como coach. ¿Cómo se dio esa transición o el paso de República Dominicana a Estados Unidos? Ese salto, ¿cómo se dio? Porque muchas veces los hombres de béisbol que trabajan en las academias aquí, tienen el techo muy bajito, se quedan ahí. Sí, en mi caso, duré, quizá duré un poquito más de lo que hubiese tenido que durar por la lealtad que yo sentía también con Junior y porque Junior entendía que en ese momento mi contribución principal a la organización era aquí en la academia. Estuvimos en la academia por cuatro años, como manager un año y como coordinador del terreno por dos años y ayudaba a Junior en todo lo que era la dirección de la academia y de las operaciones aquí en República Dominicana. Pero nada, una vez ya pasaron esos años y habíamos encontrado a alguien que llenara ese espacio, en este caso era Michael Novoa, su hijo, que finalizaba su carrera como jugador y veíamos un potencial en Michael también y bueno, ya se me dio la oportunidad de hacer el salto y el difunto Mike Bell, que era nuestro jefe de liga menor en ese momento, pues se tomó la decisión de llevarme a Estados Unidos a empezar mi carrera como coach en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuviste siendo coach en Liga Menores y cómo se da esa transición, y tengo que utilizarlo de nuevo porque estamos de transición en transición, a pasar a grandes ligas? Yo creo que fueron seis, cinco o seis años, manejé, dirigí la Rookie un par de años, después de ahí fui el coordinador del terreno nuevamente en los niveles de abajo, después de ahí fui a AAA como coach de tercera, asistente del dirigente Phil Nevin, en ese momento era el dirigente AAA y lo asistí a él. Después regresé otra vez como coordinador del terreno ya de las ligas menores entera y en un sprint training, ahí fue donde vino el Clásico Mundial que dirigí con Colombia y en ese mismo sprint training hice una amistad con Garden Hire, que fue el manager de Detroit, de Minnesota y posteriormente Detroit. Entonces en ese momento él era el bench coach en Arizona, me conoció y cuando tomó el trabajo en Detroit me llamaron para ir a ese trabajo. Yo estaba dirigiendo el Licea aquí en ese momento y nada, Arizona hizo una contraoferta, me pidió que me quedara y me iban a subir a las grandes ligas y nada, de eso se trata Dionisio, en este negocio cuando tienes relaciones y otro equipo pregunta por ti, te levanta el valor en el equipo donde estás y así pasó, se me presentó esa oportunidad, Arizona decidió mantenerme y me quedé y estuve con Arizona durante los próximos cinco años. ¿Valió mucho el hecho de que dirigieras en el Clásico Mundial de Béisbol? 100% Creo que... ¿Pero fue un atentamiento épico con República Dominicana? Sí, la vitrina, yo creo que la vitrina que te da un Clásico Mundial, una liga invernal, sobre todo también manillar a los Tigres del Licea y creo que son vitrinas que cualquier coach o cualquier pelotero quisiera tener, tanto pelotero como coach, manager, imagínate tú. Y bueno, y tener buenos resultados porque como tú dices, ese juego con República Dominicana que fue épico, de la manera como terminó, de lo que se hizo y lo que significaba el Clásico Mundial en ese entonces. Creo que los primeros Clásicos Mundiales no eran Clásicos Mundiales de redes sociales, ya en ese del 2017 quizá ya las redes sociales empezaban de pronto a trascendir un poquito más y la gente a reconocer un poquito más lo que estaba pasando y creo que eso me ayudó un dirigente joven, un equipo Colombia que era la primera vez que estaba en un Clásico Mundial, enfrentarse a potencias mundiales como Estados Unidos, como la República Dominicana y tener un papel aceptable, creo que eso fue un buen brinco y una buena plataforma. ¿Cómo fue tu experiencia dirigiendo en la República Dominicana? Tú no comenzaste como manager aquí, comenzaste como coach. Sí, cuando Junior llega al Licei, trae su grupo, trajo como dirigente a Pat Kelly, que estaba con la organización de Cincinnati y nada, necesitaban de pronto un bench coach moderno, joven, de pronto con capacidades de comunicación, de manejo de información, de analítica, etcétera, etcétera y lo hicimos y empecé como bench coach y nada, ese año fue un año que fue difícil, fuimos a un Ron Robbins, después de Ron Robbins entonces empezamos mal, Pat Kelly pierde su trabajo, después de una anécdota que tuvimos en Las Águilas donde entra un lanzador, no había nadie calentando. Yo te di duro a ti. Sí, no había nadie calentando y entonces el dirigente Pat Kelly entra a sacar a Soriano en ese momento y no había nadie calentando y nada, de ahí pierde su trabajo, dirijo yo por un juego, la organización de Arizona no me da permiso para seguir porque yo tenía el cargo de coordinador del terreno, ahí viene Audi y quedamos campeones. Ese fue mi primer año aquí como coach de la línea. Yo recuerdo que tú eras como coach de la banca, tú eras él que hacía... Ah, sí, ese fue otro, sí, 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 sí. No, ese fue otro, eso fue en la temporada regular, en la temporada regular cuando Anaima Acta era la que manejaba la oficina y el roster lo manejaba, hicimos un cambio de roster abajo, no se hizo en la oficina, estábamos ganando 10 a 1, si no me equivoco, contra los gigantes del Cibao, metimos a Juan Miranda a jugar, Juan Miranda no estaba en el roster y perdimos el juego en el papel. A mí me dio apuro porque yo en el programa de radio, en Grandes los Deportes, dije bueno, pero a ese tipo hay que votarlo, al consejo de la banca es el responsable, hay que votarlo. Sí. Y el manejo tuyo después conmigo, después me dio vergüenza y me dio apuro cuando... No, no, no. Oye, hasta yo me quería votar yo mismo. Esa noche recuerdo que Wellington Cepeda era el pitching coach y Wellington me decía, oye, tranquilo, que no pasa nada. O sea, inclusive hicieron una, hicieron una, hicieron algo grande de algo que yo dije en un programa, que dije que la manta me había dicho, dije no te preocupes, que el ISEI y todo vamos a estar bien. Fue una manera de decir que las cosas iban a estar bien, de que no iba a pasar nada, que él lo había vivido antes y que de pronto no había, o en el reglamento no había pasado nada. Y lo interpretaron como que era el ISEI que lo iba a arreglar por la izquierda. Exacto, correcto. Y no era por ahí, simplemente cosas que uno no se sabe la regla de que de pronto no teníamos que, porque de pronto Juan Miranda no había consumido un turno, que nada más lo que había era, había jugado a defensa. El caso era que Juan Miranda había entrado al juego y perdimos el juego en el papel, en el escritorio. Pero eso fue una noche feísima para mí. Primer año aquí, voten al colombiano ese, él tuvo la culpa y afortunadamente después clasificamos y fuimos campeones. Pero son cosas y anécdotas que a uno le pasan en la liga, que de pronto desconoces al principio el manejo y nada. ¿Cómo consigues el permiso de dirigir aquí? ¿De Arizona? Nada, porque ya yo venía dirigiendo en Colombia. Ya estando en Estados Unidos tenía la habilidad para, o diga, la libertad para hacer lo que yo quisiera en el invierno. Ya no estaba ligado a ninguna liga instruccional ni nada de eso. Y nada, obviamente, junior de por medio, Arizona, era toda una conexión. Y nada, dirigir aquí creo que fue algo que me desarrolló también como hombre de béisbol. Y a pesar de momentos difíciles, porque nosotros aquí en el ISEI pasamos momentos duros. Si no, mal no recuerdo, una vez empezamos con un récord de, creo que eran de 3 y 13. Y nada, junior siempre fue súper leal y súper creyente de su staff. Y nos mantuvimos y llegamos a tres finales, ganamos un campeonato. Una vez como gerente también llegamos a un round robin. Así que yo creo que el balance de mi estadía por aquí fue positivo. ¿Qué momento difícil tú puedes recordar que te haya marcado con el ISEI? Uno de los más difíciles, hay dos. Uno más cómico que otro. Uno, en un momento difícil, como te digo, esa vez que estábamos 3 y 13. Y ya estábamos al borde de, digamos, de yo decirle a junior, junior. Bueno, aquí esto se tiene que acabar. O sea, si me tienes que dejar ahí, me tienes que botar, bótame. Y un juego aquí contra los Toros, yo le dije a Novoa, que era el hitting coach. Yo le dije, mira Joel, aquí si algo pasa aquí, aquí la gente se va a acordar de mí. Pero de una manera bota, aquí la gente se va a acordar de mí. Y en el primer inning me expulsan del juego. Por un, creo que fue un au que hicimos, un ponche. Y el árbitro decretó que había sido foul tip. Y el siguiente picheo, Raudi Ritt, da un honrón y el juego se pone 3 a 0 en el primer inning. Y yo dije, aquí estoy botado. Y cogí el círculo de espera y lo arrastré hasta el home. Y ahí puse el círculo de espera. Ese momento no fue fácil para mí. Obviamente fue un poco jocoso por lo que había pasado. Pero uno más difícil fue en la siguiente temporada que estaba dirigiendo. Que Junior una vez llegó con una rabia a la oficina. Y yo fui a atender en ese momento a Jan se empujó a una entrevista. Y cuando regresé a la oficina, Junior no estaba. Junior estaba en el hospital que le había dado un medio tum-tum. Y llegué allá al hospital, Junior, con la familia. Y dije, bueno, yo voy a matar a Junior. Mejor dicho, ahora voy a matar a Junior. Fueron momentos que a veces uno los recuerda. En esos momentos seguramente difíciles. Pero parte de la pelota y parte de dirigir un equipo grande como no era el ISEE. ¿Hay mucha presión dirigiendo el ISEE? Yo diría que cuando eres nativo es un poquito más. Porque entiendes la cultura del dominicano. Porque de pronto tus hijos están en la escuela. Porque tu familia vive ahí. Porque tu esposa está en un play. Yo me desconectaba un poco. Mi meta era dirigir mi equipo. Del play al hotel, del hotel para el play. Cero redes sociales. Yo me enfocaba en mi juego. Y ya lo que dirigiera el fanático durante el partido es parte de. Pero creo que crecí mucho. Crecí mucho como coach a manejar ese tipo de presión. A manejar prensa. El manejo con la prensa creo que mejoró muchísimo. Porque yo a la prensa siempre le abrí las puertas. La relación con la directiva también. ¿Qué tal eso? ¿Tiene fama la directiva del ISEEE de ser un poco pesada? De ser exigente. Diría yo que exigente. Le gusta opinar. Le gusta saber del juego. Tienen su gente que también les da opiniones. Y simplemente cuando tú conoces el juego. Y tienes una conversación, digamos que con base y con fundamento. Creo que no hay ningún problema. Siempre tuve una excelente relación con todos ellos. Don Jaime Alcina, que era el presidente de turno, fue una excelente persona. Conmigo, con Junior, con el staff, con todo. Y él nunca se mentía en nada de eso. Y yo, 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 yo en lo personal nunca tuve un problema con la directiva. Quizá de pronto otras personas, de pronto sí, otros gerentes, otros managers. Pero en lo que a Pipurueta se refiere, nunca tuve un problema con un directivo ni con la directiva en general. Creo que Miguel Ángel, Fernan, todos, toditos. Don Jaime, Don Jaime, Ricardo. Nunca tuve un problema con ellos. ¿Por qué deja de ser dirigente del Liceo y pasa a la oficina? Porque sentía de que mi ciclo había terminado aquí. Habíamos ganado un campeonato. Había perdido una final en un juego 7. Como gerente, habíamos ido un round hobby y después nos quedamos cortos. Y después, como dirigente nuevamente, otra vez perdí otra final, otra vez en el juego 6, si no me equivoco. 6 o 7, contra los Toros. Eso ya como que era repetitivo y el fanático muchas veces pide resultados. Y de tres finales, perder dos, a veces no es suficiente aquí. Y el proyecto que me presentaron en San Francisco me agradó muchísimo. La familia Rissex, Samir, Alfredo. En ese entonces, René Francisco y el mismo Yuri Novoa me dejaron saber lo que significaba San Francisco. Wellington Cepeda ya estaba allá y nada, creo que la decisión fue fácil. Obviamente, uno siempre piensa de la ciudad a San Francisco, de la capital a San Francisco, una transición difícil. Pero qué va. El manejo que tienen allá las familias Rissex y la gente y el trato del fanático y la ciudad, creo que me han hecho estar los últimos cuatro años allá. Se da de nuevo lo mismo. Eres dirigente de los Gigantes. Y de buenas a primeras, sucede algo la temporada pasada, que es que Jesús Mejía termina la temporada y pasa a ser el gerente general, pero de los Toros del Este. Y se te pide a ti asumir las funciones de gerente. ¿Por qué sales del terreno de nuevo? ¿Qué te motivó ahora a enfrentar este otro reto? Sí, yo creo que es algo muy similar a lo que pasó con el ISEI. Porque en el momento del ISEI, ellos lo que pasó fue, obviamente, Junior quiere coger un año, digamos, sabático, pero da un paso al costado, se mantiene con nosotros, pero necesita una persona en el día a día y alguien que esté a cargo del equipo. Y acá es porque hay un vacío, Jesús deja al equipo con resultados positivos, una final, un campeonato, un round robin y nada. Alfredo me dice qué pienso yo y para mí quería que la persona que se quedara fuera interna. Porque lo que estábamos haciendo ya, queríamos darle continuidad. Es el mismo staff, la misma gente, todos somos los mismos y no veíamos la necesidad de traer a alguien de afuera. Pero staff no era el mismo staff, porque Jesús se llevó medio staff. No, Jesús se llevó a su staff de operaciones. Sí, pero ahí es donde entonces se me da la oportunidad de hacerlo y llegamos a un acuerdo. Oye, sí vamos a hacerlo. Obviamente yo tenía un dirigente ya que era Wellington, que es una persona que conoce el equipo mejor que yo, que es una persona que es de mucho béisbol y que tiene capacidades para dirigir. Y entonces ahí es donde digo, ok, si voy a asumir este rol acá, yo necesito gente que yo confíe y que lo hayan hecho con anterior con éxito. Ahí es donde viene Rufinac, donde viene CJ, ya estaba Jonathan, ya estaba Huáscar, Luisma que estaba ahí también, Mario Ferretti que había estado en la gerencia anterior. Lo bajamos al terreno a hacer el trabajo de analítica. Yo creo que nos mantuvimos ahí el mismo grupo. Los dos nuevos fueron las dos personas con las que yo confiaba y con las que estuve en el Lisey, que eran Daniel, Rufinac y CJ, que son tipos de béisbol. Y Huáscar y Jonathan también estuvieron. También estuvieron, también estuvieron. Y nada, y los mismos, Joel, Terrero, Wellington, Fleming Biles, que ahora está en el terreno, toda esa gente que viene conmigo desde el Lisey. Somos de la misma familia y obviamente con gente que ya estaba ahí anteriormente, como Bonnie Castillo y otros nombres que son parte de la familia gigante. ¿Cómo tú ves el equipo de los gigantes? Y obviamente es una pregunta hasta cierto punto retórica, porque ¿qué me vas a decir? Lo veo mal, es un equipo de tu gerencia, pero ¿cómo tú ves esta primera parte de la temporada 2023-2024? Sí, nada, mira, Dionis, la pelota cambió un poco. Aquí ya, con esto de la agencia libre, cada gerencia tú le vas a ver un approach diferente. Tú vas a ver de pronto equipos más jóvenes, vas a ver equipos un poquito más veteranos, equipos que fueron agresivos con la agencia libre y firmaron jugadores veteranos. Nosotros tomamos un approach donde queríamos utilizar la finca, queríamos utilizar el talento joven, que quizás de pronto a veces te puede perjudicar, te puede favorecer ahora, te perjudica al final del torneo cuando todos estos muchachos dejan de jugar. Pero ahora mismo, en lo que podemos ver, dándole la oportunidad a los Carreras, a los Fermín, a los Diego Hernández, a jugadores jóvenes, a Carlos de la Cruz, estos jugadores que están jóvenes, Imanol Vargas, lanzadores nuevos como Blas Castaño, Ángel Chivillí, etc. Creo que vemos un equipo más dinámico y hasta el momento contentos con lo que hemos visto. Esperemos que el plan se lleve a cabo, esperemos que estos jugadores puedan mostrar lo que verdaderamente uno cree que son las evaluaciones de uno y al final que juegue el que pueda. Y al final nos rebuscamos y buscamos por donde aparezca. Pero ese fue el approach y hasta ahora satisfecho con el plan. ¿Tú ves que la liga va bien? Sí, sí, claro. Creo que las nuevas reglas favorecen al jugador. Siento que las nuevas reglas pueden también darle más trabajo a un gerente en cuanto a estrategia se refiere. Pero también considero que a esta agencia libre hay que contrarrestarla con otras propuestas, creo que ya lo había mencionado anteriormente, de compensaciones y reglamentación que también favorezcan y protege un poquito a los equipos, a los dueños, a los propietarios, porque económicamente no sé si es sostenible. Ese es simplemente lo que percibo. Obviamente hay que hacer un análisis más profundo luego que esta temporada termine y vea financieramente cómo se manejó cada equipo o cada equipo que evalúe su situación y pueda traer ideas a la mesa donde la situación sea un poquito más controlada. ¿Dónde son más neces los fanáticos? ¿En el Quisqueya o en San Francisco? Más intenso, déjame no usar la palabra nece. No, yo creo que igual, yo creo que dependiendo, pero en San Francisco el fanático no es tan pesado. El fanático en San Francisco apoya a su equipo, le gusta, es un pueblo pequeño. Tú escuchas del equipo bastante donde vas, la gente sigue al equipo y la gente, yo creo que ha asumido este nuevo grupo, por decirlo así, porque la gerencia del año pasado, el grupo, yo creo que lo han recibido bien porque han habido resultados. Fanático que no hay resultados se vuelve un poquito más intenso, pero yo creo que lo importante es que sigan apoyando y que siempre estén asistiendo al play, que es lo que uno quiere. Sales de Arizona con una oferta para los Marlins de Miami a cochar en Grandes Ligas nuevamente. ¿Por qué se da ese cambio después de tanto tiempo en Arizona? Sí, no, eso fue duro para mí porque después de estar tantos años en una familia, en todos los niveles, como jugador, como coach de Liga Menor, como coach de Grandes Ligas. ¿Fue a papeletazo limpio, te llevaron para mí? No, 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 fue a posición limpia, porque yo había perdido mi posición de coach de la banca después de aquella desastrosa temporada que tuvimos de los 110 partidos perdidos. Pero era un proceso, era un equipo joven que perdimos 110 partidos, pero sabíamos cuál era nuestra meta. Era, digamos que el reveal ese que le llaman, era dar la oportunidad a todos estos muchachos jóvenes para que en un futuro pudieran ser lo que soy hoy en día. Entonces, nada, se me da esa oportunidad de ir a Miami nuevamente como bench coach y ya la organización se sentía como que aguantarme ya era muy riesgoso para mí como mi desarrollo como coach. So, me dejaron ir, me fui, inclusive me apoyaron, mi relación con el dirigente, con el gerente, siempre ha sido número uno y gracias a Dios tuvimos una buena oportunidad y verlos a ellos ahora en una serie mundial es una satisfacción para mí inmensa porque... ¿No te da tu espinita de yo debería de estar ahí? No, me da duro no estar ahí y disfrutar con ellos, pero salí de ahí para ir a algo donde Dios me puso y donde Dios me abrió otra oportunidad. Y como conocedor de la industria uno entiende de que, como me lo dijo el gerente que me mandó un mensaje, me dijo, tus huellas están aquí y lo que hiciste en los últimos cinco años con estos muchachos jóvenes lo visionamos, lo visualizamos juntos y ahora está pasando. Y eso me llena a mí de orgullo porque también habla bien del trabajo que uno hizo ahí con anterioridad. Son amigos, son familia, Tori el manager es como un padre para mí, pujando duro para ellos. Obviamente cuando llegamos ambos equipos a la postemporada, en algún momento dijimos, ¿qué pasa si nos vemos en la postemporada? Eso no ocurrió, nosotros nos fuimos temprano con los mismos Philly de Philadelphia que fue un tremendo equipo y por eso también hay que darle mucho crédito a ese equipo de Arizona por lo que ha hecho porque ganaron en un ambiente bien hostil. El estadio de Philadelphia es bien hostil y ellos lograron sacar dos resultados increíbles para ir a una serie mundial. ¿Más hostil que el estadio Cibao cuando tú dirías al Liceo? Esa pregunta la evaluamos hace unos días. Creo que cuando conoces la cultura y sabes lo que significa un Liceo Águilas en el estadio Cibao es más difícil. Cuando estás allá simplemente lo ves como el escándalo, más no sabes el contexto de lo que está sucediendo, simplemente es el ruido. Aquí entiendes el contexto, aquí sabes de que la guagua se va a parar en cada pueblo hasta llegar aquí hasta la capital y que los liceístas van a salir a la calle y que los aguiluchos van a estar vueltos locos y de que hay 100.000 y una teoría de que tiraron sal en el dogado, de que hicieron esto, de que hicieron lo otro y siempre existe ese rumrum y ese drama, cosa que allá de pronto no sucede tanto. Pero nada, son dos escenarios bien entretenidos porque estar ahí en esa postemporada con Miami fue de verdad una buena experiencia. Ese sonido, no se paran, no se sientan durante todo el partido y fue una buena experiencia. ¿Te sorprendió lo que ha sucedido después de que terminó la temporada con los Miami? Un poco, un poco, un poco. Ahí la opinión mía es un poco vacía porque no sé lo que está sucediendo ahora mismo, pero Kim fue la que me dio la oportunidad y Skip. Skip me dio la oportunidad de volver a ser un coach de la banca y tener ese cargo y obviamente Kim fue la persona también que apoyó esa decisión y con nosotros fue excelente. Una mujer súper, súper, digamos que positiva, una mujer que te deja trabajar con toda la confianza y toda la libertad y ahora ver que no pudo quedarse después de una tremenda temporada como la que tuvimos después de 20 años, si no me equivoco, que los Marlins no iban a una postemporada en temporada completa, creo que es lastimoso y dolió un poco. Pero nada, ese es el béisbol y esperar a ver qué pasa ahora. ¿En qué pie está parado tú? Ni idea. Ahora mismo estamos un poquito... una incertidumbre. Obviamente tenemos un contrato por un año más y estamos ahí, pero en sí en sí qué va a suceder no sabemos. Seguramente vendrá un gerente nuevo y tomará sus decisiones, pero hasta el momento empleados por Miami y disponibles para seguir trabajando en lo que uno pueda. Ha cambiado mucho el béisbol. Realmente ha cambiado tanto como la gente fregona. Me refiero al béisbol de hace 20 años, al béisbol de hoy en día. ¿En la manera como se juega? ¿Cómo se juega? Un poco. Un poco. Poco a poco ha ido cambiando más. Poco a poco la tecnología ha influido en todo. Ya la tecnología te ha cambiado en juego desde la llamada de un árbitro hasta cómo preparar un plan de picheo de un lanzador. Creo que en ese aspecto se ha cambiado mucho. Las reglas han hecho también que el juego cambie. La manera como se cogen las bases hoy en día, la manera como el juego va más rápido, la manera como un dirigente tiene que pensar, cómo manillar un bullpen porque hay tres bateadores mínimos, etcétera, etcétera. Sí, ha cambiado muchísimo en lo que era 20 años atrás. Ahora, en el estilo del juego hay reglas que han empujado a que algo vuelva hacia atrás. Los chips defensivos. Quizás estas cosas han hecho que de pronto se vuelva otra vez a lo que era el toque, a lo que era un batall corrido. Esas cosas quizás han vuelto un poquito más de lo que habían desaparecido. Pero nada, creo que hay que siempre pensar que el juego va a ir cambiando y que uno tiene que cambiar con el juego. Y hay muchas mentes nuevas, muchas mentes frescas que tienen muy buenas ideas que antes no se han sentido. Y hoy en día ya no tiene que ser A, B y C como era antes. Ahora puede ser la fórmula que entiendan que puede ayudar a un equipo a ganar. ¿Tú crees que el que tanta gente opine sobre tantas cosas diferentes para hacer un plan de béisbol es positivo? Antes era una decisión del manager con el coach de picheo, con el coach de bateo y ya. O por lo menos parecía así. Ahora parece como que hay 35 personas diciéndote, esto pasa cuando hay esta situación. Aquello pasa cuando fulano está pichando y está nublado, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que dependiendo en cada equipo, cómo filtran la información. Esa para mí es la palabra adecuada. Cómo se filtra una información. Porque sí, son 35, se filtra a 10, se filtra a 5 y al final hay 1. Cuando eso pasa y ese filtro, digamos que tiene un buen sistema, digamos que no se confunde tanto el coach. Cuando bajas 10 y te hablan 10 y escuchas por aquí y escuchas por allá y escuchas por acá, se convierte un poquito más difícil. Pero cada equipo tiene una manera de funcionar, una manera de trabajar y de operar. Y poco a poco se han creado nuevas posiciones para tratar de evitar eso. Porque sí, tú lo dijiste tal como es. Hay 35 analistas y cada analista ve algo diferente y tiene un proyecto diferente. Ellos le llaman proyecto. Mi proyecto es tal. Mi proyecto es averiguar por qué a los lanzadores abridores no le estamos bateando. Sino nada más le estamos llegando al relevo. Entonces este analista se dio cuenta que es que el punto de contacto está más atrás. Que cuando vienen los relevistas le estamos dando un poquito más adelante a la bola. Y así la próxima semana viene otro analista y dice que ahora es el ángulo del bate o lo que sea. Entonces creo que al final del día es cómo filtramos esa información para que el coach no se vuelva tan loco y simplemente sepa cómo trabajar con esa información para tratar de mejorar al jugador. Pero en ese sentido sí no estás equivocado. Hay demasiada información que cuando es mucha es dañina. Cuando se filtra bien y el dirigente o el coach tiene la mente abierta, simplemente utiliza esas herramientas para mejorar. ¿Cuál ha sido el pelotero que más te ha llamado la atención jugando aquí en la pelota dominicana? Nada, para mí siempre... Jamaica Navarro para mí siempre fue un súper natural del bateo. Por las habilidades que tenía como bateador. Porque lo vi desde mis años en el Lisey hasta sus años en los Toros y siguiéndolo. Y siempre admiraba la manera como piensa y como la mente le trabajaba para batear. Para mí es uno de los mejores o si no el mejor bateador que ha habido en los últimos ocho años que yo he estado aquí. Ha sido Jamaica Navarro, a pesar de que en el verano no jugaba, que esto que lo otro. Pero cuando Jamaica se ponía para lo de él, era uno de los bateadores más inteligentes y más habilidosos de la pelota invernada. Pero tú eres muy fanático de Juan Francisco. Juan lo tuve yo todo el tiempo. Desde mis años en el Lisey y después cuando hicimos esa transición a los gigantes, una de las cosas que hablé con Junior en ese momento es, porque Junior todavía era el gerente del Lisey, y vamos a buscar la manera donde Juan venga conmigo para el Lisey, para los gigantes. Y ya Juan aquí tenía sus problemas y nada, y lo llevamos a los gigantes y digamos que su carrera otra vez resurgió. Y ahí fue donde pudo otra vez ganar un campeonato con nosotros, aportar ofensivamente todo su poder. Un parque que lo ayudaba. Ya este año obviamente viene la agencia libre y dentro de las cosas que digamos que perjudicaron a algunos jugadores de agencia libre, fue esa, ¿no? Que ya esos altos salarios de pronto, equipos como nosotros que de pronto estábamos buscando otra filosofía, no encajaba en ese plan. Y Juan le dimos la oportunidad que fuera y ahí está con los toros. Ojalá pueda seguir produciendo como lo ha hecho anteriormente. ¿Y de los lanzadores? Lanzadores de los que más me ha impresionado. ¿Por qué hay estos tipos que, no voy a dar nombres, pero todo el mundo va a saber cuando lo describa, tipos que no tienen ese poder en el brazo, sin embargo tienen un control de sus rivales impresionante? Bueno, obviamente esos dos con el mismo apellido. Son dos lanzadores que uno no se asusta, conocen el escenario, el comando de sus picheos es excelente y el movimiento y cómo cambian de velocidad es algo que para ellos es natural y que lo hacen mejor que nadie. Yo creo que por eso han tenido tanto éxito en esta liga, saben lo que hacen sus picheos y como te digo, el escenario no tiene ningún factor alguno. La edad no es un problema porque a la velocidad que tiran la edad no es un inconveniente y más que todo se preocupan es por que sus picheos sigan muy bien. Y no lo están limitando. Correcto, no, así no, totalmente. ¿Son mejores esos veteranos en esta liga que esos super prospectos? Es un balance, es un balance. No puedes tener el bullpen lleno de veteranos o tu rotación llena de veteranos porque es el mismo look y los bateadores se acostumbran al mismo look. Pero por lo menos jugamos dos juegos consecutivos con el escogido. Y hoy lanza un zurdo con una buena velocidad, mañana lanza un derecho que lo que tira es cambios. Entonces uno trata de que los bateadores contrarios tengan una visión diferente. Por eso siempre la filosofía de que pronto en el bullpen tienes unos que tiran duro, tira uno que tira bajo el brazo, tienes un zurdo de pronto con un buen sinker, de pronto tienes un zurdo con una buena curva, para que puedas tener un diferente look de lanzadores en el bullpen. Que si todos tienen que ser veteranos, no lo creo. El año pasado tenía veteranos y tenía unos tipos tirando piedras y dificultaba un poquito más los planes de bateo del equipo contrario. Y en Grandes Ligas, háblame de esta legión de muchachos jóvenes que te toca como coach de la banca de los Marlins tener que decir, oye, ¿cómo descifra este muchacho? Sí, igual, igual. Creo que se necesita el veterano que te coma innings porque es una temporada larga de 162 partidos. Haz la cuenta de cuántos innings se juega. Y la mayoría de estos muchachos no es que están con restricciones, pero sí. Algunos todavía apenas tienen 110, 120, 130 innings. Necesitas tipos que coman 200, 230 innings. Y para eso necesitas jugadores veteranos. Nosotros firmamos a Yoni Cueto, hay equipos que tienen tipos ya de la experiencia de Chesser y compañía. Y necesitas tipos que te coman innings durante la temporada. Y obviamente está el prospecto y el muchacho que viene de AA y AAA tirando las 100 millas, 99, 98 millas que se necesitan. Los bullpenes por lo usual en la grande liga últimamente están bien duros. Y tratar de batear esos bullpenes con tipos tirando a esa velocidad no se le hace fácil a ningún bateador. ¿Cómo es que ahora están tirando a 105? Pues nada, tú has escuchado de estos programas nuevos, que Drive Line, que todos estos programas donde el lanzador se prepara para tirar duro. Mucho de eso es muy parecido a lo que hacía el latino durante muchos años, que era tirar a distancia, que era tirar lo más duro que tú podías, que era tirar las peloticas pesadas, que me acuerdo yo cuando estábamos chamacos, todos tenían que un balín, ¿te acuerdas? Que todo el mundo andaba con un balín, pero ahora, y por eso era que el dominicano y el latino tiraba duro. Entonces ahora han llegado los americanos y han sacado lo mismo, pero de una manera obviamente más avanzada, más tecnológica, las peloticas tienen cierto peso, paran lo más duro que puedan, y la velocidad han incrementado. Obviamente han subido, han incrementado las velocidades y también han incrementado las lesiones. Pero es parte de, para sobrevivir y para tratar de ganar en las grandes ligas, la velocidad es un factor determinante. ¿Qué le pasó a Sandy Alcántara este año? Sandy, pues en lo que se refiere a su performance, no inició igual. Obviamente el Celsa John trae muchas cosas atrás, un cierto tipo de presión también, una cierta cantidad de innings también, de estrés en el brazo, y de pronto el Clásico Mundial también le aceleró un poco la preparación, pero Sandy también tuvo una mitad, una segunda mitad, inclusive muchas salidas de calidad, donde Sandy se cargó al equipo otra vez al hombro, junto con otros, junto con Eury Pérez, junto con Braxton Garber, junto con Luzardo, y era una rotación sólida, pero nada, cosas del destino, de la salud, en su última salida sintió algo en su codo, y desafortunadamente necesitó la operación que lo va a mantener fuera de la próxima temporada. Pero un profesional, un caballero, un trabajador, y seguramente esta operación lo va a fortalecer, tanto física como mentalmente, para que vuelva a ser el saiyón que vimos hace dos años, e inclusive el lanzador que vimos este año, que es un lanzador que no tuvo los mismos números que el año pasado, pero es un lanzador de confianza, y que te da salidas de calidad cada vez que sale. Te tocó ver en la misma división a un hombre que tuvo un año, que nunca antes se había dado en grandes ligas, el año de Ronald Acuña, 40 honrones, 70 bases robadas. ¿Qué es lo que están haciendo estos muchachos? Sí, lo de Acuña es impresionante, wow, jugar contra Atlanta, a excepción de la última serie de la temporada, que los barrimos en la casa, y esa serie fue importante porque fue la que nos empujó a la clasificación, pero ver a Ronald Acuña es de otro planeta, es como ver a Otani, son tipos que se separan de los demás, cómo corren, cómo corren las bases, cómo tiran, cómo fildean, cómo batean, batean para promedio, batean para poder, es impresionante, lo de Acuña es impresionante, un chamaco que ahora mismo la cara de las grandes ligas, es la manera como juega, cómo se divierte, y creo que eso es bueno para el juego, y creo que más aún cuando son jugadores latinos, toda esta camada de jugadores latinos haciendo cosas impresionantes, ahora ver a Keter de pronto teniendo la temporada que está teniendo, y ser el MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional, para mí eso son cosas positivas para todos estos muchachos que juegan aquí en la Liga, y que se motivan a seguir jugando y a seguir viniendo. ¿Y los Juan Soto, Tati y compañía, dónde tú los pones? Ahí es difícil no ponerlos en el mismo nivel, porque para mí están en el mismo nivel, pero son jugadores que marcan diferencias, Juan Soto, Tatis, Ketel, Acuña, Luis Agáez, que quizá no es del mismo perfil, pero ese muchacho estuvo coqueteando con 400 hasta la mitad de la temporada, y ganar un título de bateo en dos ligas en años consecutivos no lo hace cualquiera, sobre todo hoy en día cómo se evalúa el juego, que se evalúa y se le da más valor a la gente que le da duro la pelota, que le da para arriba, porque esto le explicaba yo a un compañero y le decía que era más fácil, Barribón batía 350 o 360 o lo que sea, o Albert batía 360 o 350 o Agáez, y es Agáez, es un arte, es un arte, lo que hace ese muchacho es un profesional primero que todo, es un profesional en todo el sentido de la palabra, cómo se prepara, cómo se cuida, cómo piensa, y después lo que hace en el home es especial, cómo rodea la defensa, y uno cree que no, que él la metió ahí, le cayó el hi, él no le cayó el hi, él mira la defensa y por ahí la mete, porque tiene esa habilidad y ese don de Dios de batear y de poder controlar el bate a donde él quiere. ¿Por qué todavía los latinos siguen dando positivo a topaje? No sé, no sé, creo que la MLB... Con tanta frecuencia. Creo que la MLB ha hecho un trabajo muy bueno. Y te lo pregunto, porque tú conoces a los muchachos desde cero, tú trabajaste con ellos en liga de verano, tú conoces la mentalidad, y has trabajado con ellos en ligas menores, y los ves en grandes ligas, y sabes cómo el proceso completo. para mí, para mí esa es la temporada muerta, sin duda. La temporada muerta te da mucho tiempo para juntarte con personas que no te debes juntar, para escuchar gente que no debes escuchar, y ahí te involucro de todo. Ahí te involucro hasta un coach de bateo, hasta un amigo, hasta un entrenador físico, hasta un financiero. Hay de todo, hay de todo. Tienes cuatro, tres, cuatro meses para escuchar a gente que no estuvo ni cerca tuyo, o que la organización trató de poner una barrera entre el jugador y esas personas. Y desafortunadamente ahí es donde vienen esas personas, te lavan el cerebro, te hablan de pronto de que este negocio es bueno, y ahí te quitan todo, te hablan de pronto de que esta manera de bateaje es buena, y ahí te dañan tu mecánica, te hablan de pronto de este producto que te va a poner un poquito más fuerte, y de que no sale en el dopaje, y ahí te perjudican, y obviamente sales con estos problemas, y te hablan de todo. Te dan un consejo de pronto de coger por ahí, coger por allá, y ahí es donde viene el accidente de tránsito. Y yo creo que hay demasiado margen para escuchar voces negativas. Es algo que de pronto es un poquito incontrolable, porque los equipos de grandes ligas no tienen control sobre ti después de que se acaba una temporada. Sobre todo hoy en día con el nuevo pacto, donde hay una fecha donde el jugador no se puede hablar con él, ni mucho menos. Entonces, creo que deja un poquito más de espacio. So, el trabajo nuestro, como gente invernal, que también está ligada a organizaciones, es decirle a esa, Dionisio, tú eres el gerente de Miami, Dionisio, déjame tener en control a José Deber, déjamelo, déjame el control de él, o de Uri Pérez, déjame tenerlo ahí con las aislas, no voy a pichar, pero déjamelo que él esté cerca nuestro, porque quiero monitorear lo que él está haciendo en su temporada muerta. Entonces, ahí es donde los equipos creo que deben ser un poquito más conscientes. Que no dejan jugar a un jugador, no solamente es no dejarlo jugar, es que no lo estás dejando jugar y lo estás soltando de madrina para ver qué pasa por ahí. Mientras que cuando ellos están aquí, ellos están aquí. De pronto no están jugando, pero están en control, están jugando, están practicando, están escuchando a jugadores que han jugado con experiencia, que tienen experiencia, que están viniendo al play, que están recibiendo un salario. Yo creo que cuando se puede tener un jugador que lo puedes mantener alrededor, sobre todo que estos equipos invernales dan una flexibilidad a las organizaciones inmensas. Aquí tú pichas hoy y si quieres pichar la próxima semana, picha la próxima semana. Aquí si tú nada más quieres batear la zurda, ven y juega la zurda. Aquí si tú quieres jugar en primera y nunca has jugado primera, ven y juega primera. O sea, aquí hay un tipo de flexibilidad mucho mayor con los jugadores activos para tratar de mantenerlos cerca. Yo creo que no es excusa para que las organizaciones no den esos permisos y mantengan al jugador alrededor. Me mencionaste a Otani ahorita. ¿Cómo es posible que Otani haga lo que él hace? Lo de Otani es algo, yo creo que cualquier otro jugador lo pudiese hacer con el talento, pero la disciplina de un japonés es única. ¿Tú ves realmente a alguien en grandes ligas que pudiera hacer lo que hace Otani? Si se hubiese dedicado a eso, si se hubiese dedicado a eso, con talento, hay muchos jugadores que han tenido brazos impresionantes y que si la cultura hubiese sido esa en ese momento, no te puedo decir por qué no. Yo no te puedo decir por qué Acuña no puede pichar, porque Acuña se para en la lomita y te apuesto que por encima de las 93, 94 millas tira, porque Acuña tiene un misil. Pero nunca se puso para eso. Y la educación y la cultura del japonés única. Lo que Otani hizo durante toda su carrera hasta llegar a donde está, eso es un sacrificio impresionante. El jugador que ha jugado o jugadores que uno va conociendo y uno le va preguntando qué han pasado por los angelinos. Ve acá, ¿cómo es Otani? Me dice, no, no, Otani es fuera de liga. O sea, Otani tiene su mundo aparte. O sea, Otani no está ahí practicando y no, no, Otani tiene su rutina aparte. Otani se prepara aparte. Otani tiene una mentalidad aparte. Otani tiene una vida social aparte de la que cualquiera se puede imaginar. En todo el sentido de la palabra. Así que, para hacer lo que hace Otani, aparte del talento, que lo tienen pocos, te mencioné Acuña porque tiene las herramientas. Sí, digamos, por ejemplo, Tatis, que es esa transición tan fácil del campo corto a los jardines. Porque Tatis... Superatleta. Por las herramientas. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿cuáles son las herramientas, Tatis? ¿Batea? Batea. ¿Tiene poder? Tiene poder. Tira, tira. Acuña. Tira, tira. Batea, batea. ¿Corre? Corre. Todas las características o las herramientas que tiene Otani. Ahora, nunca se dedicaron a hacerlo y quizá, vuelvo y les repito, la disciplina, la cultura, todo hace parte de... Ahora hay mucha gente que quiere hacerlo. No, yo quiero ser Edu, ¿cómo es? ¿Tú? ¿Voy player? ¿Qué? ¿Qué? Está bien. Pero al nivel de Otani, velocidad, poder, fuerza y... ¿Tú crees que en Grandes Ligas... Imagínate, la forma en que históricamente o por lo menos en los últimos 15, 20 años se han manejado los lanzadores o los equipos de Grandes Ligas han manejado a los lanzadores, luciría como casi imposible de que del mercado estadounidense surja un pelotero con un perfil similar? Es difícil, es difícil, pero después de Otani hay mucha gente más tratando de hacerlo. Lo que... Lo que ha abierto la posibilidad de que suceda y lo que ha habilitado a los jugadores a investigar más cómo se hace y desarrollarse como tal. Ahora mismo eso es algo que está... Tú lo escuchas muchas veces. Nosotros tenemos aquí un jugador apellido Sepúlveda, le decimos Sepúlveda, porque lo quiere hacer y la organización lo está empujando a que lo haga. Que piche, que lo podrá hacer al nivel de Otani. No sé, quizás no. Nadie sabe. Posiblemente no, qué sé yo. Porque es que Otani puede ser MVP y Sion el mismo año. Ahora, la otra cosa y la pregunta del millón es, ¿es sostenible eso? ¿Es sostenible por cuánto tiempo lo que hizo Otani? De hecho, obviamente... Sí, porque en el clásico, por ejemplo, tú veías a Otani tomando... en un momento en el círculo de espera y en el otro haciendo bullpen. Sí, sí, ¿no? Te digo, físicamente, para que sea sostenible, físicamente, tiene que ser un sacrificio y una disciplina donde tu vida gire alrededor de eso sin ningún tipo de distracción y... y... y el sacrificio del trabajo élite. No hay de otro, de ser sostenible. De hecho, Otani se lesionó. ¿Por qué? Ah, no sé, de pronto una sobrecarga, qué sé yo. pero la... la... Ya lleva dos tomillones. Ya lleva dos. Aunque ahora no le hicieron dos millones. Le hicieron un procedimiento de ligamento diferente que hasta en eso están innovando. Sí, no, no. Es increíble, pero como te digo, no, va a ser difícil hacerlo. Yo para mí no lo veo, no lo veo, no lo veo pasando nuevamente, no lo veo, simplemente por la exigencia de una temporada de 162 partidos, el trajín y el cansancio que lleva un jugador de las grandes ligas y... y no creo que la cultura llegue... llegue a sacar otro, otro Tani. Es difícil. Ya para terminar, Pipe, no te voy a preguntar que tú crees si los gigantes van a ganar porque obviamente esa es tu meta, eso es lo que tú quieres. ¿Qué tan reñida tú ves la liga este año? Yo... Una liga que cambia, que cambia cada dos semanas, radicalmente. yo tomaría, para darte una respuesta, yo tomaría los últimos campeonatos, ¿verdad? Y para ser pacífico tomaría el campeonato del año pasado y el round robin del año pasado, donde las Águilas y el Iseí arrancaron adelante, clasificaron y después en el round robin todo se apretó. El round robin creo que era 1-1, todo el mundo 1-1, todo el mundo 2-2, todo el mundo 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, iban así hasta el final y al final del round robin creo que faltando 3 o 4 partidos, perdimos un partido aquí donde Bonifacio no todo de primera, un juego que familia, le dieron un toque, un foul ball que pasó una línea, anyway, ahí se definió el torneo para nosotros, faltando 2 o 3 partidos para que se acabara el round robin. y ahora como empieza, que empieza también un poco apretado, todos los equipos están 3-3 o 2-3 o lo que sea, eso demuestra que las gerencias todas se han movido, que los drafts han emparejado la liga, que de pronto, antes de este año cuando no existía la agencia libre, la regla del draft y todos estos grupos de operaciones que gastaban dineros muy similares, digamos que los presupuestos eran similares, emparejó un poco el torneo, vamos a ver qué pasa con la agencia libre, si esto perjudica a algunos equipos o no, hasta el momento la liga está bien competitiva, los toros hicieron un tremendo trabajo y el escogido firmando profundidad, que quizá de pronto eso les ayudará en la parte de atrás del torneo, y nada, eso es lo que más o menos alcanzó a ver, pero sí veo mucho talento, siempre hablamos de que el talento es joven, no, es que hay talento, hay chamaquitos que firmaron el draft este año que ya tú los ves jugando, ahí las estrellas tienen un muchachito a periodo familia, creo que es, que ya tiene como ocho gis o siete gis y es del draft de este año, nosotros teníamos del draft del año pasado a Julio Cajeres en el Señor Estó, una liga donde para jugar Señor Estó se necesita, y el primer pick del escogido anunció que va a jugar, caminero, y el primer pick del escogido ya está ahí anunciando que va a jugar, creo que hubo una conversación en la liga que era si trataban de aumentar el nivel del draft, no de clase A media sino de clase A fuerte, creo que eso no se aprobó pero en mi opinión ahí es donde estamos llegando, a donde el nivel del jugador drafteado cada vez debe ir aumentando más porque el nivel del jugador en general dominicano está creciendo mucho más rápido de años atrás, eso para mí es una manera lógica también de reducir también la firmadera de jugadores porque así de la misma manera como están cobrando los agentes libres también no puedes seguir pagándole jugadores que de pronto vas a agotar dos o tres años con ellos y en dos o tres años no son nada y los dejas libres, entonces fue un dinero que tú prácticamente perdiste, yo creo que así como ha aumentado el nivel creo que debería en mi opinión los niveles donde los jugadores deben ser drafteados debería aumentar también y ser un poquito más alto. Gracias, Gracias a ti, Dioni. Éxitos esta temporada. Gracias, gracias, hermano.